No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importó nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Con el viento a tu favor Por más que intentes huir Y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar Que tu corazón hable por ti y me tendrás allí Donde esté y con quien esté Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti y esperando oír Estas palabras, amor mío, he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Perdóname, si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Perdóname, 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 perdóname Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname, 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 perdóname Perdóname, si no soy quien tú te mereces Perdóname, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, 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 perdóname Si hay algo que quiero eres tú, perdóname Perdóname Y no busques un motivo por qué Simplemente yo me equivoqué Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Sueños que son amor Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 libero contigo. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma, el amor. La huella de tu catecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz. Has vuelto, Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma, el amor. La huella de tu catecho raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Y. Y. La luna Me duele más dejarte a ti Que dejar de vivir Me duele más tu adiós Que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque a donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizá no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti Te rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu desdén Te anh inner aquí Te adquieres enviarlo en Paz De cuándo es En la espalda, la espalda Acalé el amor de mi vida No, no, no Que no me falte tu cuerpo jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás Jamás Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel No dejaré de quererte jamás Jamás No dejarás de quererme jamás Jamás Un amor sin cadenas Tiedad Que no me falte jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más piel que tu piel Porque hasta en sueños te he sido fiel Que no me falte tu cuerpo jamás 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 Tus risas ni tus silencios jamás Jamás Que no me falten tus besos jamás Jamás No me falte tu cuerpo jamás Has llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Miénteme Porque solo así Y harás saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos Dile la verdad Dile la verdad Miénteme Hace tiempo Hace tiempo que ocultamos Cada uno su otro y yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar cuando hacemos el amor La mentira La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Cualquier cosa Sin por tanto Antes que decirse adiós Miénteme Porque solo así Y harás saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos Dile la verdad Miénteme 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 Porque solo así Y harás saber Que aún nos podemos entender Miénteme Miénteme Que tus ojos Dile la verdad Miénteme 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 Alguien Alguien borrará el sabor Y el recuerdo Del amor Que por tu amor Conservo Alguien ganará Tu sitio En mi cuerpo Y mi corazón Alguien que me sea fiel Alguien que no sea Como tú de cruel Alguien que me quiera Pero de verdad Eternamente Oh ¿Quién será? ¿Quién dará vida a mi vida? Sin reservas ni medida ¿Quién será? Oh ¿Quién será? ¿Quién teñirá de ternura? Mis silencios y amarguras ¿Quién serán? ¿Quién serán? Alguien detendrá el reloj del tiempo Y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce El río encontrará su cauce De nuevo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién teñirá de ternura? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién dará bien a mi vida sin reservas ni medidas? ¿Quién será? ¿Quién será? Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en la pareja me hiciste creer y en la verdad de tus promesas ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse ¿para qué? Si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y como algo sobrehumano te imaginé ¿para qué? Si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me traigo Siempre me voy a enamorar Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar ¿De quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! 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 Empieza a clarear Quédate un poco más Tú me dijiste que Nunca te echa de menos Deja escapar de ti El fuego que guardas dentro ¿Quién sabe cuándo y dónde podremos volver a vernos? Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor Que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos Tu cuerpo de amor encendido Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Si amarte es pecado Quiero ser pecador Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Ni vístete de amor Ni vístete de amor Que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Empieza a clarear Empezamos a ser amigos Amor, has nacido libre Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Amor, has nacido libre Amor, has nacido libre Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor Si amarte es pecado Quiero ser pecador Amor, has nacido libre Tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Un adiós sin razones Unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Sé que mañana al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Algo Algo de mí 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 Se va muriendo Quiero vivir Amor de mí Amor de mujer Es como un juego de azar Te da la buena suerte Cuando te la puedes Amor de mí Amor de mujer Amor de mujer No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer. Cara y cruz de muchas vidas, corazón de altos vuelos y duras caídas. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar, amor de mujer. No me digas adiós jamás, no te quiero perder jamás, jamás. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós, amor de mujer, no te quiero perder, amor de mujer. No me digas adiós jamás, jamás, no me dejes de amar. No me digas adiós jamás, jamás, no me digas adiós jamás, jamás. No me dejes de amar, no me digas adiós jamás, jamás. Todo empezó a ir mal, desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. No me digas adiós jamás, jamás, jamás. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Búscame y condename, créeme y sálvame. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Ódiate y niégate. O quiérate y defiéndeme, tú me ignores. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Antes de cambiar de amigos, pensabas y hablabas distinto. Escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor Te acepto como quiera que seas, acéptame como soy Si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable Amor, 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 fúzgame y condename, créeme y sálvame Amor, 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 odiame y niégame, quiéreme y defiéndeme Amor, 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 fúzgame y condename, pero no me ignores Amor, 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 odiame y niégame, pero no me ignores Amor, amor, amor Callada Aguardo tu llamada Espero en celo tu llegada Me abrazo fuerte a la almohada Me embriago de su perfume Que huele a nuestras noches de amor Callada Perdonas con ternura Todas mis locuras Y aunque sé que nada ignoras Y que por mis errores lloras No soy capaz de cambiar Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Por tu sencillez Por tu timidez Por tu alma blanca Por tu buen amor Por tu gran valor Porque sé que nunca Que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Cualquier cosa que la gente diga de nosotros dos Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero 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 Quisiera retener el sabor de tu amor Y guardar en mí a la mal frescor Acostumbrarme a no verte Hacer frío Hacer frío como tú Dejando lado a la gente Si te hubieras conocido Ayer en vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo Tu mundo sería mi mundo Y no te habría Dejado marchar Algo más Algo más Que una aventura Yo contigo busqué Algo más Que no acabase Cuando la vida se va Algo más Algo más Algo más Que una aventura Algo más Algo más Que una aventura Que una aventura Yo contigo busqué Algo más Que no acabase Cuando la vida se va Algo más 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 Que perfecta unión, que sensación, que morbo y que pasión Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerce sobre mí Que hasta suicida soy por ti Mis pies y manos tienes bien atados Y mi corazón acorralado me alucinas tanto Cuando tu manto despliega en mí todos sus encantos Mientras te espero no tengo paz y mucho menos cuando te vas Soy un sentimiento encubrido Amor mío que me has hecho Amor mío que no vivo Te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hiere no lastima Amor mío que no vivo Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerces sobre mí, que hasta es mi vida, soy por ti Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, que no vivo, te has clavado en mi vida Como un puñal que aunque hierra no lastima Amor mío, amor mío Diabólico y lunático Que poder ejerces sobre mí, que hasta suicida soy por ti Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío, amor mío 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 Gracias por ver el video.